¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Desde el BFOL Arena, en la paternal, República Argentina, nos preparamos para el combate coestelar de la noche. Donde estará en juego el título mundial juvenil OMB categoría ligero vacante. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 61, 200, 6, 1, 200. Con un récord de 13 peleas, 12 ganadas, una perdida, 10 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Caracas, Ciudad Caribe, República Bolivariana de Venezuela. Actual número 2 del ranking de su país, Keine, el Niño Montenegro. Y en el Rincón Rojo. Y en ayer dio 60, 600, 6, 0, 600. Con un récord de 10 peleas ganadas. Ocho de ellas, por knockout, representa el barrio Santa Brígida de San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Actual número 3 del ranking, super ligero, Alan Veneno Chávez. Primer round. Siete campeones tuvo la historia del título mundial juvenil ligero de la OMB. El primero se consagró en 2007 y fue el filipino Amortino. El último, el que dejó vacante la corona, que hoy se disputan Chávez y Montenegro. Bueno, vamos a tener cuidado con la cabeza de los agarros y sobre todo los golpes en la nuca. Choque. Y Chávez es el segundo argentino que disputa esta corona. El primero fue en 2016. El potro Jonathan Ennis, el dolorense, cuando perdió por puntos en 10 en Rusia. Ante Zora, Mama Sirian. Todo listo. Comenzó. A darse por el campeonato mundial juvenil. El zurdo argentino. Bueno, Alan Chávez que lanza la primera combinación ante el venezolano pegador Keine Montenegro. Que no quiere quedarse con el vuelto y respondió al primer ataque del pujil local. Fuerte cruce allí. Atención con las cabezas, dice el árbitro. Fue con todo Montenegro. Y la testa por delante. Linda cámara. Chávez ha tenido un muy buen 2022, ¿no? Con cinco triunfos, cuatro antes del límite. Y hoy está haciendo su sexta pelea entonces en el año. Ha tenido presencia en el Luna Park Alan Chávez cuando noqueó a Matías García. Y trae un lindo palmarés en el plano amateur. Fue tres años integrante de selecciones argentinas. Desde cadetes hasta juveniles. Buena derecha de Montenegro. Atención. Que parece picante la combinación del visitante. Que ahí es frenado por una combinación de derecha-izquierda de Chávez. Que lo pone mal. Se animó Montenegro, pero pasó un mal trance. Y perdió en esos cruces. Alto, alto, alto. Venía haciendo un boxeo prolijo el venezolano, pero aceleró y Chávez casi lo tira. Buena derecha del veneno. Izquierda cruzada de Chávez. Combinación del bonaerense. Puede rematarlo acá. Puede rematarlo acá. Pero Montenegro apela al clinch. Hace trabajar por demás a Gustavo Tomás el árbitro. Se anima el de Caracas. Conecta abajo con la izquierda. Al pecho con la derecha. Cross de Chávez y a la lona. El venezolano. Buena guardia. Una derecha imperfecta, pero que llegó pesadísima. Pone en la lona al venezolano que sacude las piernas para sacarse el aturdimiento. Y le queda un minuto a Chávez. Se queja de golpe en la nuca. Montenegro, no hubo tal cosa. Con tranquilidad se lo toma Chávez. Buena ráfaga abajo, cruzando arriba. Del pibe de Santa Virgida. Guapo el venezolano, pero vamos a ver si aguanta el castigo de Chávez, que acelera. No debe descuidarse Chávez porque pican las manos de Montenegro. 10 knockouts tiene el venezolano. Es que por eso se fue al golpe por golpe, sin pensarlo Montenegro. Pero se encontró con duras réplicas del bonaerense. Sin pensarlo Montenegro. Pero se encontró con duras réplicas del bonaerense. Que tiene el Mundial Juvenil al alcance de un golpe. Último 10 segundos. Chávez y el centro del ring. Ahora le da a la iniciativa Montenegro, que colocó una buena derecha, pero enseguida llega la combinación de izquierda y derecha de Chávez. Y en el momento que Montenegro no estaba pasándola bien. Y Mariano se va al rincón. Segundo round. Lo anticipa. Comenzó. Va al piso. Atento Marcelo González y todos con este segundo round. Puede sobrevenir el desenlace en cualquier momento. Salió a pelear el venezolano cuando parecía que se iba. Y lo recibió con dos zurdazos Chávez en este asalto. Y un cruz de derecha. Y ese cambio de golpes en el que domina al argentino. Buen combate. Se la va a jugar a la suerte de una mano Montenegro. Sí, salió decidido. Al menos como en el primer asalto parece. Décima pelea en el año para el de Caracas. Solo tiene una derrota. Otra combinación de Chávez. Muy bueno. Esa derrota fue por knockout 1 ante Ronald Ron. En la tercera salida rentada del niño Keine Montenegro. Muy veloz Chávez. Está preciso con los golpes. El de San Miguel. Corresponde Montenegro. Se la juega. Metió una linda zurda cruzada. Y la derecha de Chávez al cuerpo y a la lona. No quiere más Montenegro. Ya le hizo la seña al rincón. No quiere más Montenegro. Hace el esfuerzo. Y lo sacó de pelea Tomás. El veneno. El veneno surtió afecto. Y Alan Chávez es el nuevo campeón mundial juvenil. Ligero de la organización mundial de boxeo. Tremendo knockout en la tierra de Dios. Lo terminó quebrando literalmente a su rival. Primero en el asalto inicial a la zona alta y después con el clásico golpe a la zona blanda que termina con un Montenegro intentando incorporarse. Pero ya había hecho la seña a su rincón de que no iba a poder seguir. Ya lo habíamos visto quebrado durante y después del primer asalto. La familia Chávez que festeja. Y la alegría que vuelve a la familia luego de la derrota de Diego. Y un Montenegro que confió en sus puños, se prendió y Chávez lo liquidó en poco más de tres minutos. Muy buen triunfo entonces. Ahí está el papá, Carlos Abel, felicitando al vástago. Fíjense qué cruces. Cómo lo anticipaba con la derecha constantemente. Ahí cae. Ya estaba dañado luego de esa derecha imperfecta. Y llegó al rincón con un gesto de dolor tremendo, ¿no? Y ahora vamos a ver... Ahí estaba tocado por esa izquierda abajo. Y apelaba el clinch constantemente Montenegro. Y ahí está. Una puñalada, ¿eh? Cuando había llegado Montenegro... Sí, iba a decir eso, que había absorbido una mano de poder, ¿eh? Chávez. Exactamente. Ahí está. Absorbe pero en el mismo movimiento. Termina noqueándolo. Fíjense, ahí está el gancho zurdo abajo. Recibió pero noqueó. Y se llevó el título juvenil. Hay nuevo campeón. Alan Chávez. Se va a quedar con ese cinturón que porta hasta este momento. El fiscal de la Organización Mundial de Boxeo, don Jorge Eugenio Molina. También vicepresidente de la entidad con sede en Puerto Rico. Y que hace unas semanas tuvo su convención en la Isla del Encanto. El abrazo entre dos guerreros que nos regalaron cuatro minutos y un poquito más de acción electrizante. Nos preparamos para el fallo social de la pelea. Ya está acá el supervisor designado, el señor Jorge Molina. Lo acompaña el señor Roberto Cuatromano, subsecretario de Articulación y Fortalecimiento de Gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Ganador por Nocap en el segundo asalto. Y de esta manera es el nuevo campeón mundial juvenil OMB categoría ligero de San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Alan Veneno Chávez. ¡Vamos! Venenoso knockout. Gran definición, aplaude la tigresa, aplaude don Ramón Chaparro en el Rizay. La consagración de un nuevo monarca mundial. El juvenil OMB de los 61-235, Alan Abel Chávez. Allí lo vemos a Gustavo Tomás levantarle la mano. ¡Gracias!